Vaya formático, oye disculpa la tardanza y los dolores de cabeza, ¿sabes? Agradezco tu paciencia y esta gran oportunidad, dile. Ya tú ves, siempre en la brega, dando de pecho a la vida, pa' que no me dé una pena. Sí señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Todos sabemos que en la vida, serás y es para luchar. Innumerables situaciones, luisablemente se presentan. Si en ocasiones no hay salida, para un dilema remediar, hay que seguir buscando opciones que de inmediato no se encuentran. You're on. So, welcome to BB's Beauty Academy, we're a family-owned bilingual school. We are having open enrollment now, we have courses for cosmetology, esthetician, nail tech, and student instructor. You guys mentioned that you saw us here at Jared's Radio, we'll go ahead and give you $500 off inscription on any tuition that you're getting into. ¡Gracias! 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 I'm Esther Ann. I spent all day at BB's Beauty Academy getting my hair, makeup, facial, medicare. And I'm getting here. We are recruiting. Y, of course, the Felicity Academy of Fromhtis honey. Y. d. in